De cotorra tengo tantas, cuando rapeo nadie me aguanta, mi calcanta no se tranca, rimando en esta trabanca, calivando en una llanta, la santa que se me encanta, a mi me encanta que tu me critiques para dejarte en fan. El hueso, manito, vamos que tú empezaste con un beso picante, háblame de ese beso, ¿qué es lo que? Oh manito, tú sabes, ese beso yo tranquilo, chilen en mi casa, me llegó solamente, entonces me senté tranquilo en el cuarto y le escribí, tú sabes, con una pérdida en voz durísima. Claro, dale tu nombre al público ahí, tu nombre artístico y tu nombre al personal. Mi nombre artístico es D'Angelo Urbano, tú sabes, me apodan El Rompeverso porque ustedes saben que uno la rompe, mi nombre verdadero es Freyling. D'Angelo Urbano, usted ve un poco desaparecido de las redes, ¿qué es lo que está pasando contigo? Dame datos. No, 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 estamos trabajando, chilen, haciendo la inteligencia, vamos a salir con un par de músicas buenas, nuevas, tú sabes, para que los menores cuando uno salga se fundan con uno y de todo eso tú sabes. Y manito, cuéntame sobre ti, niño, ¿desde cuándo te gusta a ti la música? Bueno, como te explico, la música me gusta desde pequeño y mis dos inspiraciones fueron el mayor, el clásico y el alfa, y mi sueño grabar con el alfa y el mayor. ¿Juntos, juntos? Como papá Dios quiera, son dos leyendas juntos, cada uno que sabe. Manito, háblame un poco de ti, más o menos, vemos que antes tú eras un poco más gordito, que yo vi un video tuyo improvisando, ¿cuánto años tú tenías en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo yo tenía como 12, 11 años, tú sabes, como uno va creciendo ya uno va rebajando y cosas así, uno se pone en ejercicio y cosas así, tú sabes. Ya, y háblame de un par de proyectos que tú tengas en la mente, después tú me hablas un poco, más para adelante tú me hablas un poco de un tema que tengo aquí. Bueno, los proyectos tú sabes, los tengo ahí guardados para cuando uno salga y romper duro en la avenida, si papá Dios lo permite, y trabajar ya duro, como se debe. Claro. ¿Cuánto años tú tienes, manito? Ahora mismo tengo 15, ya en dos meses cumplo 16. Tú tienes 15 años, tú eres igual que la entrevista anterior que estábamos haciendo aquí, tú eres un chemaquito que la está haciendo más o menos ya desde los 9 años, ¿verdad? Por ahí. No, desde los 5 años me gusta la música, porque yo, oye, oye lo que yo así en mi casa, en mi casa había un colmedor, entonces yo agarraba un cepillo y un peine y porque no iba a tocar en la mesa y a cantar así, entonces mi mamá me veía, me decía, eres esa bulla, y entonces cuando ella vio que lo que me gustaba era la música, ahí tú sabes, yo me empezó dejando y ahí ya tú sabes. ¿Y qué género de la música tú cantas, manito? Pues yo canto de todo, dembow, afrobeat, rap, trap, drip, tú sabes, y muchas cosas más. Te vemos a ti siempre positivo, manito, siempre limpiecito y vaina, ¿tú no has tenido ningún conflicto así de que hay alguna gente que quieran como debar atarte tus sueños, así o algo? Tú sabes que hay par de chamaquitos y par de personas que quieren tumbar el sueño a uno, pero uno no se lleva de eso, uno lo ve, uno lo que se hace loco y uno le responde para no bañar su carrera, por eso. También, vemos que tú tienes varios temas, manito, durísimo, si no me acuerdo, no había hace mucho, yo creía que un artista iba a grabar contigo, ¿cuál era esa artista, manito, que te dejó así esperando, que te dijiste, mierda, me falló, o no hay artista que te haya hecho esto todavía? Bueno, todavía no hay artista, que me han visto, tú sabes, va a grabar, pero me he juntado con varias artistas que ya me tienen en la mira, estamos en contacto, el mismo Jay Wan, el Melozo y de todo, tú sabes, los he visto, ella ahí, compartió con ellos y de todo. ¿Y cómo ha sido esa vibra con esa gente? ¿Cómo tú ves esa vibra cuando tú estás al lado de ellos? Que tú estás subiendo, un ejemplo, tú estás subiendo y ellos están ahí, que ya esos son los que están puestos en la liga. ¿Y tú lo estás viendo? Tú dices, miércoles, ¿qué? ¿Qué tú dices? Bueno, se siente bacano porque ellos ven la humildad de uno, la humildad de uno, el manejo de uno y ven que uno es tranquilo, que uno tiene su talento y va subiendo tranquilo y se siente bacano porque ellos te dan el apoyo que tú quieres y de todo. En estos días me empezó a seguir Yonguito y el Fóter, que lo vi otro día donde Patrón Bustín, estaba compartiendo con ellos y de todo. Y cuéntame, esa relación de Yonguito y el Fóter, ¿cómo está contigo? Oh, el Fóter es mío como mi papel de esto, Yonguito como mi hermanito, tú sabes, lo veo siempre donde Patrón, la última vez fue cuando, como el otro domingo que lo vi de todo. Y manito, háblame, háblame de los proyectos que tienes en mente, de los proyectos que tienes en mente, ¿cuáles son los temas que van a salir próximos a la calle? Bueno, tengo un par de temas, tú sabes, por ahí guardado, que no puedo dar mucha luz y de todo, y tengo un par de colaboraciones con los menores míos, ¿sabes? No se puede dar mucho luz de los datos, pero háblame también de, ¿no te ha pasado problema así? ¿Qué es lo que está pasando contigo en las redes? Que vemos que tú subes una música ahora y ya rato tú lo boras, eso es que tú te desencanta. ¿O está pasando algo con las redes? O sea, no que yo me desencanto y lo borro, yo subo un preview, Instagram me lo borro, porque no sé, tengo como problema con Instagram. Ya, eso es, tienes que mandar una solicitud de revisión, a ver si te lo revisan, ¿verdad? Exacto, tengo que tú sabes para que la gente y de todo y no me lo borran, porque a veces los audios fallan y de todo y todas esas cosas. Manito, háblame de tu relación con tu mamá, ¿cómo es tu relación con tu mamá? O sea, la mejor, manito, es la mejor que me apoye en todo. Después de Dios, si ella me apoya, no hace falta que me apoye nadie, porque mi mamá es la mejor, la que me motiva, tú sabes. Ella es como mi, 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 el motor que te impulsa, ¿no? Exacto, me escucha y todo. Y tu vas a estar, la relación con tu papá y vas. También, ese hombre me apoya en todo y de todo, manito, tú sabes. Manito, háblame de la tuqui, pico. Ya, qué, mi manito. ¿Qué ha pasado con ella? Esa es mi hermanita, tengo pilas, tú sabes que no me junto con ella. No sé si tú te acuerdas del último verso que yo tiré con ella, donde patrón. Ese día no le he vuelto a ver más. ¿No le he vuelto a ver más ese día? No. Y cuéntame, manito, ¿cómo tú te sientes ahora que estás viendo como que está cambiando el dembow, que el dembow ahora está cambiando por temporada? Bueno, ¿cómo te explico, manito? Porque el dembow de ahora hay que saberlo hacer, porque hay un todo de dembow, así que es rápido, y de todo, los menores están ahí. Un dembow tú sabes rápido y están haciendo, sabes, el gagaboy, eso no me gusta. O sea, los fanáticos, los menores, que les gustan la cotorra, el rapeo, es que tú entras con un rapeo en un verso y después el coro es durísimo. Mira a ver. Y cosas así. Entonces, una nave na dura, entonces ya lo entienden los que están haciendo un verso, después entran la mitad del coro y ya se acaban de una vez. Diablo, sí. Manito, antes de terminar de entrevista, yo quiero que tú me cantes otro verso. Manito, háblame de Meca, que ustedes tienen una tirada de la pendiente, que va a salir por el último canal también, la parte de dos, que la parte de uno, gracias a Dios, se fue un tinto durísimo. Háblame de eso. Bueno, Meca es mi maestro, tú sabes. ¿Pero y por qué se tiraron ustedes dos? No, son cositas personales, de un, tú sabes, de un tema, pero ya eso se resolvió, gracias a Dios, por lo que iba a quedar más feo yo a ellos. Ya, y antes de terminar de entrevista, Manito, yo quiero que tú me le des un consejito ahí, que esa la voy a poner de primero, para que la gente reflexione. Y vean que tú eres un chamaquito, con 15 años, que la estás haciendo de verdad. Oye, creo que los menores... Toma, dé el micrófono a tu. Los menores, les voy a decir algo, no se lleven de los comentarios negativos, a los comentarios negativos, los positivos siempre, oyeron. Y no se lleven banners y que de picaraje, nada de eso, sigan para adelante, oigan a su mamá. Cuando su mamá les dice algo, porque ella quiere un bien para ustedes, un futuro, ustedes saben. Entonces, no se lleven ni que de justillas, ni que, menores, vamos allí, tú sabes. No, no se lleven de eso, se lleven de eso, hagan coro con menores, que sean más inteligentes, que ustedes ni más grandes, que tengan, que se levan como un buen futuro. Ya ustedes saben, mi gente, esto es el Capri Mani TV Show.